Certificado de Calidad Turística El Ministerio de Turismo implementa la etapa piloto del Sistema de Gestión de Calidad Q en las empresas turísticas del país. Hasta la fecha, 278 establecimientos han obtenido esa certificación, que garantiza la calidad y el buen servicio del local. El Sistema de Gestión Integrado es un modelo de referencia que establece los requisitos y estándares de servicio y proceso que deben cumplir los establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas y operación turística que deseen el reconocimiento a la calidad turística marca Q. Esta marca se otorga a las empresas que cumplan un mínimo del 80% de los estándares establecidos, que asegurarán su prestigio, fiabilidad y confianza. A inicios de este año, con el objetivo de fomentar el desarrollo turístico y el mejoramiento de la calidad de la oferta, el Ministerio se sumó al Global Sustainable Tourism Council.